Nosotros a finalizar el año 2016 se pudo contactar con una gestión con los representantes del gobierno regional quienes tuvieron en sí la buena predisposición de poder hacer un trabajo conjunto con la Municipalidad Digital de Santiago de Cabo y hacer un mantenimiento a este tramo de cerca de kilómetro 300 para poder dar un mejor fluido a lo que es la transitabilidad de esta zona y al mismo tiempo elevar el nivel turístico. Sabemos hoy en día que el charco en cierto modo ha ido creciendo de poco, tenemos ya que en cierto modo darle mayor amplitud a lo que es el tema turístico y queremos en cierto modo evidenciar con algunos trabajos de mantenimiento de algunas vías del pase para que el fluido de los visitantes, el turismo pueda crecer más. ¿Qué trabajos se van a realizar y ya ahora qué está? Bueno, nosotros hemos establecido ya algunas etapas del trabajo, vamos a hacer la primera, es en cierto modo la recuperación de material para poder hacer los primeros niveles de relleno y nivelación en todo este sector. Para eso se ha traído dos, tres volquetes del gobierno regional, un rodillo, una moto niveladora y nosotros estamos como Municipalidad poniendo lo que es el tema del cargado frontal, estamos movilizando también lo que es el combustible, alimentación para los operadores. Al mismo tiempo este tramo va a permitir en cierto modo esta primera etapa, la compactación, luego viene ya lo que es un aditivo que se le va a colocar, es la segunda etapa, un aditivo, y tercero viene el imprimante ya, que es con la emulsión asfáltica, no el mortero asfáltico que es conocido, que ya hemos tenido nosotros la posibilidad de reconocer acá en lo que es el trayecto de la carretera costanera. ¿El monto que hacían de la inversión que están realizando? Bueno, inicialmente el movimiento de tierras nos va a dejar más que todo el tema del combustible, se ha presupuestado 20.000 soles para el primer tramo, 20.000 soles para lo que es el tema del elemento químico que vamos a emplear para poder fortalecer el tema de la compactación del suelo, y luego viene ya lo que es el alquiler de la máquina imprimadora, que posiblemente nos esté costando 3.000, 4.000 soles el día, porque es una máquina especial, y eso se saldría, nada más esa última etapa, se podría lograr solamente en un... bueno, es como decir, lo más difícil es lo que estamos haciendo en este momento, luego viene ya lo que es la compactación, un día y medio nos tomaría imprimir todo eso, ¿no? ¿Cómo se realizaría después, luego de culminar esta obra sobre el mantenimiento? Bueno, nosotros ya tomaríamos en cierto modo el control de esta vía, que es importante, más que todo porque le va a dar un crecimiento a Santiago de Caos, va a haber mucha gente que va a venir a visitar, va a haber el comercio, también va a crecer, nosotros a los costados de la vía también vamos a poner árboles, vamos a arborizar toda esta zona, para eso tenemos gente que está trabajando al respecto, y el mantenimiento ya cubriría en cierta parte todo lo que es la municipalidad, el tema del material no es tan costoso, pero de todas maneras estaríamos muy atentos a cualquier fisura que pueda tener el nuevo trayecto de mortero que se va a hacer, y nosotros tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? ¿En cuánto tiempo estará lista ya la obra su totalidad? Bueno, ya se ha proyectado más o menos en un mes tenerlo todo listo, ¿no? Bueno, ya se ha proyectado más o menos en un mes tenerlo todo listo,